canales hemos llegado al crucero de palomas cuando vamos a desviar a la derecha con patulcingo para piaxla para tecumatlán y creo que para allá si está lloviendo y creo que para allá si está lloviendo para allá si se ve nublado y se ve como que está lloviendo entonces pues vamos a ver ahorita llegando a piaxla va compadres entonces síganos vamos rumbo a oaxaca oaxaca la bella vamos allá compadres pues ya andamos en piaxla hemos llegado a piaxla y acá es el tramo carretero de piaxla a tecumatlán acá es donde así nos vamos a ir con más cuidado hay que ir en pilas por eso les digo hay que ir en pilas siempre en la ciudad en carretera hay que ir bien pilas brother como les comentaba este tramo carretera está muy peligroso la verdad las curvas están muy cerradas y pasan muchos pero muchos carros grandes entonces hay que ir con mucho cuidado no hay que ir este muy recio y al igual si no conoces la carretera pues te recomiendo la neta irte despacio el de leve leve y no hay bronca más vale tarde que nunca brother y aunque sea despacio pero constante de nada te sirve rápido y pues te vayas a tener algún accidente estas curvas están muy cerradas y como les comento pasan muchos muchos camiones grandes muchos trailers entonces hay que tener mucho pero mucho cuidado va compadres pero miren esas las bellezas postales que nos regalan que está muy chingona la verdad es una de las cosas por las que me gusta transitar por esta carretera yo no le pongo que sea peligrosa yo le digo que es divertida es muy divertida porque tiene muy buenas curvas tiene muy buenas vistas entonces es muy bonita simplemente que hay que tener mucho cuidado yo la verdad no soy tan experto tomando curvas y prefiero la neta irme despacio a pues a que vaya a suceder otra cosa va entonces vámonos tranquilos compas vámonos tranquilos aquí vamos entrando a una maciza acá está acá es donde está lo más cabrón donde tienes que ir bien pero bien pilas es en este en este tramo porque acá es donde los trailers se meten demasiado ahorita no viene ninguno pero si se meten demasiado los los trailers los camiones grandes los de carga esos son los machines los que si se meten mucho pero pues hay que ir despacio no no tenemos ninguna bronca por ir corriendo por ir rápido y ahorita está tranquila hay días que la verdad si está bien este bien transitada pero ahorita ahorita está tranqui tranqui eso es bueno porque así podemos ir disfrutando mejor podemos ir manejando mejor les digo salgan sin miedo compas sin miedo es sin miedo compas simplemente con muchísima precaución no como mis compas estos que van sin guantes sin casco sin chamarra de protección sin nada no salgan así de verdad que así no salga mejor quédense guardaditos en su casa ya saben que cuando vas a comprar una motocicleta también tienes que tener dinero destinado para el pasco para los guantes para tus protecciones recuerden que después tienen acaban otros compas igual con su morrita y abrazada y hablar pues no 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 soy nadie para criticar pero si deberían de de usar protecciones si compas porque la verdad el camino pues el camino es una aventura pero también hay dificultades entonces para que le arriesgamos para que le jugamos al machín también que conozcan la carretera tal vez son de acá cerca pero no no por eso deben de andar así qué chulada de curvas hermanos de verdad que qué chulada de curvas nos estamos aventando el día de hoy la estoy disfrutando como jamás no sabía yo disfrutado y eso que ya he pasado varias veces por acá pero la estoy disfrutando machín como les dije no soy experto en curvear la verdad no pero la verdad la estoy disfrutando lo estoy pasando rico la estoy pasando bien y luego con este clima sabrosa que está de verdad que a su madre se disfruta demasiado se disfruta machín se disfruta mucho 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 vamos a dejarnos en esto que está medio raro el asfalto acá miren no podemos ir jugándole porque si no nos vamos a yo siento que si nos vamos a dar un derrapón pero vamos jugando entre los dos entonces mejor vamos por acá pero si la neta ahora estamos pasando bien rico qué clima tan más precioso nos tocó hasta el día de hoy ya quiere abrir ya quiere salir el sol pero la verdad hasta ahorita muy 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 bien todo el camino la moto al 100% se viene comportando bien chingón creo que no necesito una moto más grande creo que no hemos llegado a tecuautitlán san martín tecuautitlán ya llegando a teco a tecomatlán puebla vamos a pasar despacito porque ese sí está grande entonces ya andamos andamos en buen camino vamos a irnos despacio porque nos va a tocar un camión grande ya un camión grande nos va a tocar en la subida pero la verdad lo vamos disfrutando bien machín bien machín, 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 machín compadres pues miren compas, 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 compas hemos llegado a tecomatlán al heroico pueblo de Tecomatlán Puebla bien conocido este lugar puna de la antorcha campesina Tecomatlán pues ya andamos por acá compadres creo que vamos como a la mitad de nuestro camino a la mitad de nuestro camino ya vamos, ya andamos y ahorita solamente vamos a pasar a cargar gasolina a llenarle el tanque solamente porque ayer le eché gas entonces hay que pasar nada más a llenarle bien la pancita para aguantar hasta allá sobres banda allá donde está el chavo acá que le es para venir bueno, que se llene acá yo profesor ¿cármenes? pues ahora si vamos saliendo de Teco yo llenamos la panza la mamalona entonces pues ahora pues vamos a seguir nuestro destino compadre vamos a seguirle adelante vamos saliendo desde Comatrán y acá en este poblado pasa el río Mixteco es un río que viene desde Oaxaca este río este río viene desde el estado de Oaxaca entonces en tiempos de sequía pues en el mes de febrero no, de abril se puso pues estaba seco miren ahorita tiene muchísima agua gracias a las lluvias que pegaron por el huracán Alberto ese pinche Beto vino a traerle la vida de nuevo a nuestro país el Beto la neta nos alivianó y pues ahorita ya está corriendo muchísima agua en el río que bueno de verdad me da mucho gusto que la gente pues de acá este tenga pues sustento ¿no? tenga agüita para para sus riegos para sus pues para sus cosas ¿no? pero miren carnales que bueno que de verdad me da mucho gusto ya nos están pegando los rayitos del sol que bueno miren ya nos está iluminando el sol una belleza también los contrastes que hace el sol contra la naturaleza no este que bonito se ve de verdad unas postales muy chingonas cuando uno anda viajando pero de verdad que belleza tan más impresionante que belleza es una clase de de un derrumbe acá que derrumbó el cerro que por lo mismo del de la de la temporada de lluvias pues las la tierra se moja se afloja y el peso de las piedras pues hacen que haiga eso tipo de derrumbes entonces hay que tener solamente mucho cuidado cuando vamos en carretera o cuando vemos también ese tipo de de circunstancias ¿no? si vemos un un que al cerro lo abrieron para hacer la carretera entonces hay que tener mucho cuidado porque si hay derrumbe como en esta zona miren pues ya está macizo esto ya está muy macizo porque no fue mucho lo que se le abrió pero ya sí entonces en lo que sale en arbustos plantas y todo eso hay que tener cuidado sobre los carnalitos pues seguimos andando en esta carretera ya casi nos vamos a desviar acá adelantito pero ahorita les seguimos compartiendo ¿va carnalitos? de verdad es que la voy disfrutando yo machín como nunca nunca lo había yo hecho no nunca lo había hecho así que la voy